Bueno chicos, ya se acerca la navidad, en unas cuantas horas, y hoy les dejo mis nuevos renders de mi nuevo avatar, aún me falta por hacer más pero, será en año nuevo, espero que se la pasen muy bien en estas fiestas, porque yo no, iré a por Batman, después de que un tal máscara negra me contratara para matarlo, así que será una una navidad llena de acción para mi, Batman si ves este mensaje, voy a arrancarte tu mensaje. Cabeza